¡Ah, no! Bueno, hay otra nueva Una nueva modalidad Media pendeja Que ahora resulta que traen los faros Reversivos, los traen prendidos Si te vas a dar la madre, te la vas a dar con que tengas tantas luces Si vieras tú como en candila Andar de pendejo así con esos pinches faros Imagínense amigos, ¿qué opinan ustedes? Digo, hay muchos que traemos los Los Estrobos Pero hay otros que se pasan de lanza Que traen en la defensa, en el cofre En la cachucha No están los en pelín y se adentro ¡Ah, parece pinche! Avión aterrizando Ahora resulta que también los faros ¡Válgame Dios! Ahora sí, pinche gente Ya están pasando de lanza Con tanta pinche señalidad Yo digo que está mal Traer los faros Si los vas a traer Bájalos para que no en candiles Porque esto es Si vas a ocasionar un accidente El que venga rebasándote Eh, pues no vas a lastimar con esa luz Como ustedes confinan O estoy mal No, ya he visto varios Ya he visto varios con Con los faros retrovisos De reverseros Y ahora la nueva modalidad ¡Va! Esta cañón Supuestamente es para que te visualicen Pero estás provocando tú mismo el accidente Porque estás encandilando De tanta pinche luz que traes Eh, prende y apague, prende y apague Oye, pues A pendeja Ahora como uno viene cansado Pues la neta Si es para provocar un accidente Desde que salí de Chihuahua He visto como siete Y en la noche Un taca en candila Pero bien machine Pase uno Que traía El faro En los estribos Y hacia arriba El alerón Dos Imagínense por lado No No, hombre Ahora si estamos bien marihuanos ¿Qué van a decir uno que venga arreglado? ¡Va a venir un extraterrestre! Un plantillo volador Con tantos luces ¡Ja, ja! ¡Valga mi Dios! ¡Va! 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 Me dijeron que no cobraban en esa caseta Entonces la que viene Van a cobrar esta y aquella Van a ser como 300 pesos Entonces A ver ¡Va! No, lo he No, lo he No, lo he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Monclova y Monterrey Vamos a hablar obviamente de la de Monterrey, ¿verdad? No, ya se hizo bien tarde Y eso que no cachimpeo Ahora imaginen si manejo a 70 ¿Cómo va a llegar? Monterrey Tome la salida a la derecha, a la México 40, hacia México 85 Miren el otro que va con los faros adelante prendidos también Díganme ustedes, ya es el segundo Pues que ideal les traen estos compas contra el los faros así, prendidos ¡Vamos! 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 Un compañero que está viendo este vídeo Te puede dejar en el comentario El por qué usan ahora las luces reverseras Los faros Los faros A lo que no podemos decir Porque las pino machine Te液as ¡Vamos! ¡Vamos! El kilómetro y medio, tome la salida, a la derecha, a la México-4D, después que se mantenga a la izquierda. El kilómetro y medio, tome la salida, a la derecha, a la México-4D, después va a ir a la izquierda. El kilómetro y medio, a la derecha.